Cuando llegamos allí, aquello era un marabuzal. Habían apenas 40 cámaras que estaban todas enyerbadas. En 15 días nosotros logramos hacer allí un jardín. Y el 31 de diciembre de ese mismo año se abandera la columna, con el nombre de las Marianas. Nos llaman y nos dicen que nos iba a visitar el comandante. A 12 de la noche nos llama el jefe de la columna, que nos venían a recoger. Aquella hora me senté a componer una canción. Y por teléfono ensayamos la canción que le íbamos a cantar a Fidel. Fue a la sala de historia, escribió en el libro. Maravilloso, han hecho una gran obra. Y le han dado muy buen servicio al pueblo. Son dignas herederas de Mariana Grajales. ¿Cómo es la cosa esa que lo llevan? En un camión de acopio. En un camión de acopio. ¿Compran mucho? Sí, la población siempre nos espera con mucha alegría. O sea que el reconocimiento social que tenemos nos compromete cada día a seguir trabajando. Se fue de allí muy contento, muy contento porque se demostró que donde está presente la mano de la mujer la obra es invencible. Y eso a él lo llenó de mucha satisfacción porque Fidel toda una vida aplaudió la labor de las mujeres. ¿Y la lechuga? ¿La lechuga tiene PPG? ¿Se come una, se come bien? Esos son los pregones que ellos nos dicen a vender los cultivos. Ese encuentro con Fidel para mí fue lo más grande porque yo nunca pensé tener tan cerquita a nuestro comandante y mucho menos cantarle. Eso para mí fue, si me preguntaras qué fue lo que más te impresionó de las marianas, fue eso. Luchamos en esta tierra que sembramos, pero si fuera necesario. En el campo de batalla, llegar a combatir a ese yanqui agresor, sepan que por la patria, Estas marianas van a luchar hasta el final. Van a pelear hasta el final. ¡Que viva esta marianas! ¡Que viva!